¡Échate la liga! ¡Chale, carnal! ¿Otra vez cruzas huleándola a la inversa? ¿Vieron? ¡Otra victoria en los últimos momentos! Bueno, pero contra el perdedor de solo cualquiera. ¡Un chisotanero gacho! ¡No se pase de Dixon, homie! ¡Ese condenado Rabbit se hizo una limpia del desgraciado ese! ¡Yo estaba bien easy esperando mi little present en los últimos momentos, vato! ¡Pues sea como sea, la chilanga banda sigue ruleando en la liga! Esta es la tabla general, la que siempre yo lidero. Arriba estoy, y sin fumar, porque soy el mero mero. ¿Esmerión? ¿Qué haces ahí, insecto? ¡Soy de ahí, sabandija! ¡Los grandes son grandes, y en la tabla se demuestra! ¡Nambe, qué grandes ni qué grandes! ¡Ya despertó el gigante! ¡Qué gigante ni qué la fregada, compadre! ¡Cómo se asusten chaquetas mentales! ¡Mejor dé gracias al señor que por fin ganó! ¡Al único señor que le doy las gracias es a mi querido Tuca! ¡Gané gracias al Tuca! ¡Gané gracias al Nazo! ¡Gané gracias al Tuca! ¡Tuca, Tuca, 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 Nazo! ¡El Tucanazo nos está llevando a todos juntos a otro campeonato! ¡Hey! ¡Lleguenle, religiosa! ¡Qué puro grande rifa! ¡Nambe, tú qué, mendigo hambreado! ¡Con esa nómina tan pedorra no nos hace ni cosquillas! ¿Ya viste la tabla, culey? ¡La pura chilanga banda al cien, carnal! ¡Rateros, chemos y chairos! ¡En fucho traen buena racha! ¡Acá los chilangos rifan! ¡Te bailan, te viritávara! ¡Calmado, mi Fumosh! ¡Que mientras este tapatío esté presente, los chilangos no tendrán oportunidad! ¡Tampoco se olviden de la fiera del bajillo! La verdad es que si anda fiera, me rompió todos mis huevos ¡Ah, no me digas que a ti también te tocó de ensin, carnalito! ¡Con lo mucho que me habías emocionado goleando la América ese! Pues háganle como quieran Pero yo estoy seguro que este torneo se lo lleva un chilango ¡Este año es el bueno! ¡Saguí, bocarnal! ¡Tú sí te las sábanas, mi chemo! ¡Pues claro! ¡Y ya todos sabemos quién será el chilango! ¿No es así, hijos? Pues yo lo veo muy parejo La Netflix nos vamos a dar un buen agarrón hasta el final entre tú y yo, carnal ¿Qué están insinuando, par de fracasados? ¿Que entre ustedes dos estará el futuro campeón de la liga? ¡No me hagan reír, por favor! Mejor ya váyanse a dormir, hijos malcriados Bueno, tienes razón, Pumosh Mejor ya vámonos Nosotros que sí tenemos permiso ¡Saguí, bocarnal, guilota! Ya te tocaban turnos extras ¡Ustedes son mis hijos! ¡Pero unos hijos de la ch... ¡Hijos de su p... madre me cala la... 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 ¡Hijos de su p... madre me cala la...